Dos días después de haber sido embestido por una mujer en el centro de Medellín que no atendió una orden de pare cuando la requirió por haber cometido la infracción de transitar durante el horario de pico y placa, Leonardo Tavares narra la situación vivida que por poco le cuesta la vida. Yo pensé que iba a orillarse pero cuando me metió el carro encima, despacio, muy suave, yo le dije me vas a atropellar y cuando le dije así, fue que arrancó ahí para abajo y ya. El video muestra lo que pasó, hasta la calle 52 donde mermó velocidad y se puso al lado izquierdo donde yo logro para tirarme a un lado del andén y ahí llegó ya la ciudadanía y llegó la policía y todos muy solidarios. Durante un minuto y 27 segundos permaneció Leonardo Tavares aferrado del capó del vehículo conducido por Viviana Marcela Jiménez. Durante el recorrido yo con el radio le golpeaba el parabrisas para que se tuviera, es que si ella se detiene yo me bajo y que se vaya, es que la idea de nosotros no es perseguir a nadie, sino que yo pare, pare para bajarme y no, no hubo forma de que ya parara. En el recorrido transeúntes y otros conductores presenciaron una situación solo vista en películas. Ella venía por la mitad de la vía, entonces si me tiraba al lado derecho me cogían los carros que venían bajando, al lado izquierdo también la misma situación y si me tiraba adelante ella me arrollaba, entonces o me quedaba ahí pegado o me quedaba ahí pegado, no había otra solución. Viviana Jiménez, implicada en el incidente, recibió la medida de detención domiciliar ordenada por la juez 17 penal de Medellín. La implicada no aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado y violencia contra funcionario público imputados por la Fiscalía. Sí me pudo haber quitado la vida, pero no se dio, yo no, que la justicia siga su curso y esperemos que pasa. La ley se tiene que respetar, que el oficio fundamental de un policía o de un agente de tránsito es determinante y fue capturada en flagrancia, los hechos son contundentes. Tengo que destacar que los videos que la Alcaldía le entregó a la Fiscalía fueron determinantes para que se le pudiera imputar tentativa de homicidio. A esta mujer que, como todos saben, agredió a este agente de tránsito casi al borde de causarle la muerte. Entre las razones expuestas por la defensa de la implicada, estuvo que no registra antecedentes judiciales y que es madre, cabeza de familia.